¿Puítala sin tocar nada? No. Dale, pues como, aquí como como comer. No, no puedo. Ya, ¿no, qué, no? Quita tu pie de ahí. ¿Y ahora? A ver, regresa. ¿Cómo la gente? A ver, que buena cara. no es fácil no es fácil darte la mano me arriesgaste ahí te cante, dale No, 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 no. Míratela. Míratela. Ahora mira si te mando el aire. ¿Y cómo miro si me mando? Me mando a un aire. Sale otra vez. Másiscais. 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 Ahí está. ¿Dónde? Másiscais. Másiscais. ... Ya les dio práctica. Ya te voy a agarrar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!